Ahora vamos a meternos en el video En ese tema, si logro la conexión volvemos a la casa Y si no nos metemos de lleno con lo que está pasando Este revés judicial que está por enfrentar Gareca Gloria del fútbol, todos lo conocemos Está involucrado en este tema Porque una mujer lo denuncia, dice ser su hija Ha pedido una prueba de ADN Que se tenía que hacer hoy ¿Y qué pasó? Y que no se presentó Estamos hablando de Ricardo el Tigre Gareca Actual seleccionador de Chile Aparece una mujer Uruguaya de 38 años Marisande Delgado Que dice ser la hija de Ricardo Gareca Tiene una historia muy particular Que en un ratito te la voy a contar Antes de presentarse en la justicia argentina Decir, yo creo que Gareca es mi padre Y quiero que se haga un ADN Ella tuvo un encuentro cara a cara con Gareca Donde le dice, soy tu hija Y según relata ella misma Gareca le dice, mandame una carta documento Y hablamos No hubo mucha recepción Ya reconoció una hija extramatrimonial Ya tiene una hija extramatrimonial Es así reconocida Pero Marisande Delgado De 38 años Se presenta en la justicia argentina Una demanda comenzada en el año 2022 Y dice, Gareca es mi padre La justicia le da la derecha A Marisande Delgado Y le dice, bueno Vamos a obligarlo O lo vamos a intimar Que Gareca se haga un examen de ADN La fecha era hoy O el límite en realidad Era hoy a las 9 y media de la mañana No se presentó Gareca no se presentó Sí presentó un escrito Atrás de sus abogados Diciendo que esto que hacía Maris Delgado Era una acción mediática Que manchaba el buen nombre Y honor de Gareca Que en realidad Él es un padre de familia Un abuelo Y que esto lo perjudicaba Del otro lado Una mujer que dice Yo no quiero perjudicar a Gareca Yo solamente quiero saber Si es mi papá o no Nada más Quiero saber la verdad De mi familia biológica ¿Quiere plata? ¿Quiere plata la chica? No Entendemos que no Porque no hay una demanda por dinero No importa si quiere plata o no Esa roba la vida buscando a su padre De hecho puede buscarlo personalmente A Uruguay Perdón, Mariana Sí importa Porque si no quiere plata Ennoblece más su pedido Quiero saber si soy la hija No me interesa el dinero Es una cuestión de identidad La plata es un derecho A la identidad, ¿no? Es, de hecho el juez Cuando ordena Porque el estudio de ADN Está ordenado en diciembre Tenía que ejecutarse Con límite En la fecha de hoy A las nueve y media de la mañana Lo que dice el juez es Le doy la derecha Para obligar O para intimar a Gareca Para que se haga el ADN Porque esta mujer Lo que está buscando Es saber su identidad Es algo tan loable Como decir Como saber Cuáles son sus raíces Ahora vamos a contar La historia de ella Cuando se entera Que su padre Según le cuenta Alguien de su familia Era Gareca Vamos con el informe Fue figura Un deportista de elite Respetado y temido Por los adversarios Ídolo del fútbol local Y ahora Encabeza las crónicas policiales Hablamos de Ricardo Gareca Actual técnico De la selección chilena La justicia argentina Ha fallado a favor De Marisande Delgado Una joven uruguaya Que en 2021 Presentó una demanda De filiación Contra el DT El juzgado civil Número 102 De la ciudad de Buenos Aires Ha ordenado a Gareca Que se sometiera A una prueba de ADN Para determinar Si es o no El padre de la demandante Ya en la cancha El estadio está Vacío prácticamente Y al menos no se ve En ese lado De la tribuna A ninguno De los hinchas El comando técnico La esposa de Gareca Claro, ahí está Ahí está Ricardo Gareca Su esposa Sus hijos El juez Montesano Encargado del caso Destacó la importancia De no vulnerar Los derechos de identidad De la persona Y permitió La realización De la prueba de ADN Para establecer O descartar La paternidad de Gareca A lo largo del proceso Se ha negado A someterse A la prueba de ADN Lo que ha generado Dudas Sobre si se presentará Voluntariamente A la citación de mañana Para la realización De la prueba definitiva La historia De Marisande Delgado Comenzó hace 38 años En el barrio de Palermo Donde su madre Conoció al ex futbolista Quien en aquel entonces Jugaba en Boca Juniors Ambos Tuvieron una relación amorosa Marinoel Narró los hechos Que sustentan Su pedido de filiación Reveló que en 2008 Una de sus hermanas Le mostró una foto De Gareca Y le dijo Que él era su padre Marinoel También afirmó Que su madre Le contó Que habían tenido Una relación sentimental Por ese motivo Me acerqué a él Y le pedí sacarme Una foto Y no podía creer Que lo estaba abrazando Entonces Cuando lo veo salir Dije Es mi oportunidad Quizás no lo vuelva A ver nunca más En ese momento Le dije Mirá Sé que te va a parecer Una locura Todo esto Para mí es un momento horrible Me da mucha vergüenza Pero quiero decirte Que mi madre Me dijo que vos Sos mi padre Quedó sorprendido Imagínate Los dos quedamos mudos Por unos segundos Él me dijo ¿Cuántos años tenés? En ese entonces Creo que tenía 25 Me estás hablando De hace muchos años No me acuerdo Entonces Le mostré Una foto de mi madre Y me dijo Que no se acordaba De ella Y bueno Hablando Me dice Que le mande Una carta documento Que ahí nos hacíamos Lo que nos tengamos Que hacer Y esa fue La última vez Que lo vi Y que hablé con él Las próximas horas Serán cruciales Para determinar Si Gareca Colaborará Con la justicia Argentina O si se declarará En rebeldía La lucha De Marisande Delgado Por su identidad Continúa Y espera El resultado Del ADN Que podría cambiar Su vida Para siempre Bueno Muy claro El informe La manera en que Ella va a buscarlo Para contarle Lo que acababa De enterarse Ya de grande Se enteró Claro Se entera de grande Porque una familiar Le dice efectivamente Como narraba el informe Gareca es tu padre Lo cierto es que se presenta En la justicia En el 2021 En la justicia de provincia Pero le dicen Ya no vive más Acá Gareca Tenés que hacer la denuncia En la ciudad de Buenos Aires La hace en mayo del 2022 Y el 7 de diciembre Del año pasado El juez del juzgado civil Número 102 En un documento Que ahora vamos a ver Le ordena A Gareca Presentarse La ciudad de Buenos Aires Para hacerse el ADN Lo pide el 7 de diciembre Del 2023 Este es el documento ¿No? Donde habla De la extracción Del ADN Y ahí vemos claramente Sande Delgado Mari Contra Gareca Ricardo Sobre filiación Lo cierto es que La fecha límite Como decíamos Era hoy a las 9 y media De la mañana Gareca no se presentó Sin embargo Si presentó un escrito Que esto hace Que no esté en rebeldía Se presenta un escrito Diciendo No me voy a presentar Porque hay una serie De nulidades Y además Porque se está afectando Mi buen nombre y honor Esto está hecho Para que en los medios Se diga Se hable mal de mí Lo cual no parecería Ser cierto Porque la primera vez Que se trata en televisión Es esta Y además Ella fue primero A verlo a él Antes de ir a los medios Exactamente No lo quiso hacer mediático Pero simplemente agrego esto Que es parte Del escrito Que mostrábamos recién Donde el juez dice Que valora Que lo único Que pretende Mari Delgado Sandy Delgado Sería Con una justa Una justa solución De saber Quién es uno De sus progenitores Esto que decía Alessandro No pide dinero A cambio Solo pide saber Quién es su padre Saber si es Gareca Eso se depende después Después seguramente Ella va a asumir Va a tener derecho A la herencia Ella va a tener derecho Como cualquier hijo ¿Cómo fue la otra Hija extramatrimonial Que él reconoce? ¿Cómo se dio en ese? Pero antes que eso Perdón Mariana Ella tiene un apellido Sí Ah, esto es importante Es Sandy Es decir Que hay alguien Que la La reconoció como padre La reconoció como padre Sí Esa identidad Independientemente De lo que allí ocurre También Va a haber que Declarar que ese vínculo Es falso No, que ya está declarado Porque esto es lo importante Un buen detalle Cuando ella se entera Que su padre es Gareca Le dice a su padre De crianza Hagámonos un ADN El padre de crianza Lo acepta Todo esto cuando ya La madre había muerto Y ese ADN da negativo ¿El padre sabía? El padre No sé si sabía o no Creo que no Se hace en el ADN Da negativo Por lo tanto Quien la crió a ella Durante sus 38 años No es su padre No es su padre Y quien le dio el apellido No es su padre biológico Por eso insiste con esto Y Gareca Lo que le dice la justicia Es Si es el padre o no Lo define un ADN Venga Hágase el ADN Estaba leyendo Antes del programa Sobre Gareca Y lo que pasó Con su otra hija Claro Otra matrimonial Él la reconoció Su familia Digamos la cobijó La cobijó Es como una Es parte de la familia En este momento Exactamente Su mujer inclusive Demuestra mucho agradecimiento A como se lo tomó Incluso esa chica Fiorella Se acerca a Gareca A través de un hijo de Gareca Le escribe a través de Instagram A un hijo de Gareca Y ahí empiezan a notar Que había algunas coincidencias En su historia En las fotos y demás Y ahí ingresa Al tigre Gareca Y Gareca la acepta como hija De hecho hay una foto Juntos y demás No corre la misma suerte Y él lo ha contado Él habló de esa hija Pero bueno En este caso No fue igual En este caso No fue igual Digo Si es real Lo que ella comenta De lo que pasó en Uruguay Hay una falta De empatía absoluta De viene alguien Te dice Soy tu hija Bueno Mandame una carta Documento Y lo hablamos No parecería ser La misma situación O se manejó distinto De la primera hija El hecho de que el hijo Hubiera estado de por medio Y fuera quien se lo pedía Pero fíjate que esto De Uruguay pasó así Suena Van los años Y no apareció en la televisión Pero ustedes son brutales también Suena feo Lo de la carta documento Pero lo que pareciera Estar diciendo Gareca Es Hagamos esto todo legal Claro No empecemos con algo Que yo voy Nos hacemos un ADN Nos hacemos una prueba Y después resulta Que avanzamos en un proceso Ojo Hace muy poco Le pasó a varias figuras ¿A quién le pasó? A Gerardo Romano Alejandro Fantino Salió hoy Y encontró su hijo En la puerta del canal Pero digo Que resultó negativo La de La hermana de Parito Ortega Claro que puede no ser Sí No pero lo que yo decía De la falta de empatía Es Salís de Entrenar Viene una persona Te dice Soy tu hija Mínimo te sentás A tomar un café No sé La escuchás Vení que charlamos A los famosos Me hicieron acordar Tuve un caso Del hijo de un jugador De fútbol muy famoso Quizás Después de Messi El más famoso De la Argentina El hijo me vino a ver Muy preocupado Porque había tenido Una relación con una chica Y la chica le había dicho Que tenía un hijo El hijo tenía un año Lo visitó Empezó Él dijo Yo lo voy a reconocer ya Y el padre Que es una persona Sumamente correcta Me dijo Mauricio No creas esta historia Así nomás Pedí el ADN Le digo Pero te parece Casi me escapa el nombre Se hizo el ADN Y resultó Que no era el hijo El hijo de él Que es el que había tenido Esta relación con la chica Le daba trato de hijo Lo iba a visitar Iba a los cumpleaños Y no era Es más Pero además Sí puede suceder Pero entonces Por eso es importante Que él se presente Y se haga el ADN Se muera la historia De Marta Olgado Antes de pensar Pero Marta Olgado Perón no le dio Ni pelota nunca Pero digo Hubo mitómanas Hubo mitos Sí La hija Pero perdón Para mí Un problema de foco conceptual Digo Entiendo que Gareca En este caso Lo viva como Un ataque mediático Estoy leyendo Esta barbaridad De manera textual Ataque mediático A un padre de familia Y a un abuelo No entiendo Que es un padre de familia Y a un abuelo Pero independientemente De esto Una buena persona El derecho a la identidad En un país Que además vivió Procesos genocidas Como el nuestro Está por encima De si alguien es padre o no Quiero decir Lo más importante Es la identidad De la persona Que está denunciando Bueno es fundamental Lo que dice Franco Porque el propio juez Lo entiende así Y la propia Mari Delgado Claro No dice En realidad Claro Le pide a Gareca Que se haga el ADN Pero ella Lo que quiere saber Es quién es su padre Es su derecho a la identidad No solamente saber Si Gareca es o no es Es saber Exacto Quién es su verdadero padre Tiene un solo indicio Que podría ser Gareca Y a quién va a recurrir Y a Gareca A ver si es o no Es una cuestión lógica Está el doctor José Moreira Es abogado de Mari La supuesta hija de Gareca Doctor ¿Qué nos puede contar de Mari? ¿Cómo se tomó esto De que no se presentara Gareca? ¿Cuál es su lucha Y desde cuándo arrancó? Buenas tardes Gracias por la invitación Mari Bueno enterada Que la otra parte Se puso a derecho Está Por un lado Está muy ansiosa En principio Porque El juzgado En parte Le da derechos A poder producir La prueba Que es determinante Para descubrir Su realidad biológica Que es lo Que es lo que busca Y bueno Ante Algunos Planteos Que hay dentro De la presentación Un poco también Molesta y triste Claro Bueno por esto De que no se haya presentado Y que presentaron Las novedades Ahora ¿Llega una instancia En donde la justicia Te obliga a hacerte el ADN? O sea Supuesto O sea que sí Que en algún momento Va a suceder No, no, no No, no No, perdón Me parece que esto Que ya se intentó Acá en su momento En una causa Mucho más importante Por un tema de desaparecidos Nadie puede ir A la otra persona Y sacarle No, no, no Digo que la justicia Obligue a la persona A hacerse No, no No hay forma práctica De obligarlo Hay sistemas En causas penales Que se han buscado alternos Entrar a la casa Y llevarse Prendas Llevarse cepillo de dientes Es famoso Los trucos Que se usan En esas cosas Dejar Prendas Dispositivos femeninos En la basura Para que alguien Se equivoque Y haga una pericia Sobre Sobre prueba Que no es Pero nadie Puede ser obligado A poner el brazo Y que te saquen sangre O a que te saquen papilas Para poder hacer un ADN No es tan sencillo No, no es No es tan sencillo No se puede hacer No, no Mi pregunta era No de hacerlo a la fuerza Sino si la justicia Podía realmente Llegar a una instancia Donde la justicia Decía Te lo tenés que hacer Sí o sí Es que no hay sí o sí Hay sí o no Si es no Seguramente el doctor Lo tiene analizado Hay consecuencias Si vos te negás Si vos te negás a hacer un ADN Y hay otros indicios Que pueden indicar esto Que puede llegar a ser el padre Determinan Que es lo que pasó Con los hijos de Maradona Los hijos de Maradona Todos fueron Claro Todos fueron Declarados hijos Sin ADN Bueno, Jana El caso de Jana Es así La presunción De que en realidad Es así Porque el otro No lo quiere hacer Pero qué importante Tener la prueba Claro Porque digo Después es padre o madre ¿Quién quiere ser padre o madre? Finalmente En estos casos Después está la voluntad O no De hacerte cargo De cubrir ese rol Si querés De desplegar ese trabajo Y todo lo que implica Incluso en adultos Ahora Antes está el derecho A la identidad Mucho antes Incluso para una persona Como esta Saber si es Gareca o no Capaz que ni siquiera La transforma en hija D Es tan solo disipar una duda Porque su madre Fueron otros En acción En acción Fueron otros Una duda tan elemental Como esa Como es Como la que menciona Franco Aparte Es una mujer Que ni siquiera es argentina O sea Es uruguaya Está litigando Con la justicia argentina Que es donde lo tiene que hacer Se le hace todo muy complicado Lo visto después De que falleció su mamá ¿No? Que eso también es importante Que la madre le dice Le pide No le digas A tu padre O a tu padre de crianza La verdad Una vez que la madre se muere Ella dice Yo quiero saber Quién es mi padre Y ahí se hace en el ADN Con el padre de crianza Y le da negativo Por lo tanto Ese no era su padre Qué fuerte Qué fuerte para este hombre ¿No? Sí Descubrir que criaste Una persona que crea Que tu hija No es tremendo Y también digo Debe ser fuerte Para el propio Gareca Porque en algún lugar Para más de que te niegues Te tienen que entrar La duda De decir Che Será mi hija Y si es mi hija Porque entiendo Que el recomendado Por los abogados No ven Está demostrado Que en los hombres Entra como un factor Negación No es No es Y no quiero saber Nada más Lo que pasa Que hay que ver La contemporaneidad De la situación De en qué momento La concibió Si fue cuando estaba Ya casado Claro Es lo que siempre Se debate ¿Cómo fue la relación De la mamá De Mari con Gareca La supuesta relación? Así como fue fuerte Debe ser fuerte Para Gareca Es muy fuerte Para Mari también Que viene Claro Luchando hace muchos años Seguro En principio Al enterarse De que su padre Biológico No era biológico Tomar la decisión De enfrentar Esa situación Hablar con él Ir a hacerse El estudio De ADN Que luego Que dan el resultado Y que Se confirma Que no es el padre El hombre Fallece Producto de una depresión Hay toda una cuestión Familiar Que también Por eso Mari viene Con una carga Emocional muy grande ¿Cuánto tiempo Le costó a Mari Entre que tenía Toda esta información Tomar coraje Y como Enfrentar la situación Indistintamente De su De su otro papá Digamos Interesante Lo que preguntás Porque Mari una vez Que empezó A Tener un poco De conocimiento Y descartar De quien En teoría Era su padre Biológico No lo era Se cruza En una oportunidad En el campus De Maldonado Con esta persona Con Gareca Con Gareca Y se terminaba Un entrenamiento Se presenta Y toma contacto Y bueno Le manifiesta Esto que Le habían comentado Ella Y bueno Y ahí surge Una contestación Totalmente Antiempática Por eso yo decía Esto que vos contabas Claro Desaprensiva El hecho de decir Yo no digo Que la acepte Inmediatamente Como hija Así que si bien Alguien dice Soy tu hija Y la respuesta Para mí No es la correcta Mandame una carta De documento Por lo menos A ver Es más Creo que le muestra Perdón Una foto de la madre Claro Y voy a preguntar Por la madre En qué momento Se conocieron Con Gareca ¿Hay algún dato De cómo fue Esa relación La madre Estuvo viviendo En la capital federal Trabajaba en el barrio Palermo Y en virtud De lo que me comenta Mar Y lo que se volcó En el expediente Ellos tuvieron Una relación Y producto De esa relación Él jugaba en boca En el año 82 Él jugaba en boca Estaba por irse arriba Pero siempre hablamos De una presunción Porque no está nada Confirmado ¿Una relación Sostenida en el tiempo O fue Sí, aparentemente Estaba sostenida en el tiempo Y esa relación Pregunto ¿Se sabe si era Una relación legal? No, no Legal no No, no Él estaba casado Ella tenía su familia Claro Bueno, pero hay algo De todo eso Que bien Tenés razón No es el mejor Él no es la mejor Calificación Bueno, doctor Disculpe No tengamos No sepamos hablando Yo diría paralela Yo diría paralela Disculpeme Disculpeme, doctor Le pifí No importa No, no, no No te lo digo a vos No, no le pidas Pero no, Alessandro Luego estás loca Para dar un poco Para dar un poco De contexto Pero ahí surge Ahí surge la reticencia Ahí surge la reticencia Como pasó en su momento Con Diego Maradona Con la aparición de los hijos Porque eran relaciones paralelas A la relación formal Sí Lo que no pasa Es que sea una relación En sí misma Y que quizás Haya habido amor Y que quizás Un hijo produjo esa relación Por eso cuando Es extraña Por lo que decía el doctor Que tuvo su tiempo Esa relación Duró un tiempo Y esa relación La desconoce Gareca También pasó mucho tiempo Claro Porque la pregunta Es si la mamá Alguna vez le dijo A Gareca O sea, si esta mujer La mamá de Mari Le dijo a Gareca Que estaba embarazada Según lo que cuenta La propia Mari Le dice a Gareca Corríjame, doctor Y Gareca Y Gareca decide Dice no Ese bebé no es mío Decide no hacerse cargo Básicamente Es así Tal cual Es así En un momento En donde judicializar Ese no me voy a hacer cargo Era muy difícil Como Y donde el ADN Tampoco era algo Que vos pudieras pedir Así No había No existía el ADN No había Pruebas de sangre Estamos hablando Con la sangre 80 Príncipe de los 80 Perdón Dictadura No, encima dictadura No, no, no 82 85 85 No, no Tiene 38 años No El dijo 82 82 El doctor dijo 82 Bueno Igual sabía salir La edad no es 38 La de la chica Tenemos que O tiene 41 Tiene Sí, 38 Tiene Tiene 38 Entonces Estamos ahí Ahora digo Para darle un poquito De contexto Estamos hablando De un Ricardo Gareca Que jugaba en Boca Que era una promesa En ese sentido Que después termina Haciéndose a River En un pase Muy importante Estamos hablando En el ámbito local De una figura Del punto Si en su momento Debería ser cargo De sus actos Si en su momento La mamá de Mari Fue y le dijo Estoy esperando un hijo Y es tuyo Y él no se Quiso hacer cargo No puede hacerse El desentendido Cuando viene una chica Uruguaya Con determinada edad Y le dice Yo soy tu hija Por más que hayan pasado 40 años Claro, exactamente Vamos a ver Un poquito Del momento En donde Gareca Hablaba de esto No exactamente De Mari Sino de su otra De Fiorella Su otra hija Que si reconoció Extra matrimonial Nombraste antes Perdón Nombraste antes Tus hijos Que escuchan el programa Le mando un saludo A Robertino A tu mujer Al otro hijo A Milton A Milton también Y tenés una hija Que presente en redes También Bueno Vascuñán La tiene La tiene identificada También Porque alguna vez Estalló Para reclamarle Algún fallo Pero Tengo entendido No sé Decime vos Que No sé Cómo es la historia Con tu hija O Si tuviste una historia Muy particular Con una hija Si es una historia Particular La primera vez Que lo cuento En un programa Bueno Si tuve una historia Visto Que bueno Que he pasado Treinta años Visto O sea En el 2013 Fue eso Y bueno Fue algo Increíble En un momento Mío Profesional Bárbaro En todo aspecto Y bueno De la nada Aparece Una hija O sea Un contacto Entre mi hijo Mayor Milton Y entre ella Bueno Conociéndose Viste Por Por Instagram Por Por Facebook Viste Por las redes Claro De una cosa u otra Pegaron ondas Se hablaron Y bueno Llegaron a la conclusión Ella le dijo Que posiblemente Yo era el padre Y bueno A partir de ahí Se nació Toda la historia Y resultó ser Que yo era el padre Viste De ella Y yo no tenía Conocimiento Alguno de nada Viste Pasaron toda una vida Yo con nietos Pero bueno Fue duro Fue una etapa Muy dura De mi vida Una etapa Complicada De mi vida Donde tuve La comprensión De mi familia De mi esposa Un fenómeno Una mujer Sensacional A la cual Estoy eternamente Agradecido ¿Por qué? Porque bueno Viste O sea Me bancó En momentos Muy complicados Muy difíciles Tal es así Que bueno Yo necesité Ahí lo escuchábamos Entonces Haber que hablar De lo que pasó Con su primera Hija extramatrimonial Que él reconoció Y lo dice muy sentido Y luego habla también De cómo su familia La cobijó La albergó Y la sufrió Exactamente Esto que te estamos contando ahora De esta otra hija Esta chica Marí Uruguaya Que está pidiendo Justamente Los exámenes de ADN Estamos contándolo En exclusiva Él todavía no se ha expresado Acerca de esto Publicamente no Judicialmente Por supuesto Ha habido un avance Hoy se tenía que presentar No se presentó Presentaron el escrito Pero da la sensación De que no es la misma manera Como él lo está abordando Bueno Hay un contraste Muy marcado Por ahí tiene que ver Con esto que decías vos Mariana Que la otra joven De Fiorella Ingresa A través del hijo Como decía Gareca Pega buena onda Lo cierto es que En el caso de Mari Hay una reticencia Muy clara Reticencia muy clara Cara a cara Como contábamos recién Y reticencia A través de los abogados Porque hay que hablar También del escrito Que presentaron hoy Algo decíamos nosotros Donde él dice Me quieren afectar Mediáticamente Pero en ese escrito Niega ser el padre Niega que se va a hacer Un ADN Niega haber visto Cualquier tipo de prueba Cree que todo es Una confabulación En su contra Es bastante agresivo El escrito En ese sentido Sobre todo Para una persona Que busca ser el padre Bueno evidentemente Él cuenta que fue Un momento muy difícil Cuando decidió ¿No cierto? Reconocer su paternidad Con esta primera hija Y que el apoyo De la familia Fue muy importante Pero fue un momento Durísimo Y el de la mujer Especialmente Subraza sobre todo El apoyo de su mujer Bueno pero si se mandó Una cagada Y tantos años después Digo discúlpenme la expresión Salta esto Y en realidad Él tiene un montón de cosas Que explicar Bueno obviamente Pero usted dice Se mandó una cagada Un hijo No digo un hijo Digo hablo Hablo de la Pero la verdad Que hay que reconocer Que es lo hable Esas mujeres Que hay tantas Que deciden Aceptar O perdonar Lo que fuera el error Que hubiera cometido Su marido Y darle lugar A ese hijo Que aparece Muy generosamente Y que además Demuestra cierta empatía Buscando O peleando Por su derecho A la identidad Esta es una generación De hombres Digo por eso La comparación con Maradona Es más que pertinente Que estaba muy forzada Encima siendo héroes nacionales Fueron campeones del mundo En 1986 A ser hombres ideales Hombres totales Escritos con mayúscula A ser campeones En todos los órdenes de la vida Por eso en ese punto Si nos sorprende Que hoy Sus abogados Estén diciendo Es un padre de familia Y la categoría bueno Casi le ponen El adjetivo ejemplar Perdón Hay una nota De la República de Perú Porque Gareca Hasta hace muy poquito Fue técnico de Perú Sí Donde hablan de la mujer De Gareca La mención No sé si hace falta mencionarlo Pero no importa Lo importante es que dice Que se conocieron O que es esposa De Gareca En realidad Desde el año 1985 Hay que ver Hace cuánto Que estaban de novios Pero que se casaron En el 85 Y ahí sí coinciden La fecha que decía el doctor Coincide la fecha Digamos Estamos hablando De una relación De 40 años Exacto Ahora estamos hablando De un tiempo Donde no había redes sociales Donde no había Esta tecnología mediática Que tenemos Pero digo El tema de las relaciones Extramatrimoniales De personajes Que se dedican A este tipo de actividades Que son hiper famosos Digo Ocurrió en todas las décadas Lo que pasa que Y en todas las actividades No solamente los famosos Pero hoy por hoy Hoy por hoy Esto no pasaría desapercibido Pero para En ese momento En ese momento Podría taparse 30% de los análisis Que se hacen Dicen que aquellos Que se presumen Que son hijos No lo son 30% es el 30% Es el que no De aquellos Que van a la consulta Bueno la mayoría son O sea 7 de cada 10 La mayoría son Para ver si Es un 30% 30% Es un porcentaje Pero para Mauricio 7 de cada 10 Los si son Si Bueno Pero estamos hablando De un 30% De personas Que creen Que tienen al padre Y no es el padre La única manera Y eso siempre Es responsabilidad De la mujer Porque allá Ustedes se llenan la boca A los hombres Que los serios ¿Por qué me señalás? Y si porque es la mujer La que engendró Un chico Con otra persona Que no es la que le está La mujer y el hombre No me hagas hablar De las mujeres Sobre todo con vos Pero la que engañó Es la mujer Digo ¿Por qué? No me está entendiendo Déjeme que amplíe Van 10 personas A un centro de ADN Y dicen Nosotros queremos saber Si este hijo es nuestro Entran los dos de la mano Tres se van peleando Hay 3 mujeres mentirosas En ese caso Y 7 que dicen la verdad Y los hombres No tienen nada que ver Esos hombres No tienen nada que ver Está bien Acá estamos hablando De la beca Que se presenta Una chica Y dice No, no Víctimas No, lo que quiere decir Alessandro Que es víctima A lo mejor el padre Que la crió Obvio Acá también No está hablando De víctimas No, perdón Las únicas víctimas Son los cuatro Perdón Me extraña Porque además es un abogado Y ignora en este punto La filosofía del código civil Mauricio de Alessandro Padre y madre Es aquel que cumple ese rol Por lo cual Si te encariñaste con ese hijo A lo largo de toda tu vida Lo criaste De hecho ¿Pero qué tiene que ver eso? Su padre ¿Pero eso qué tiene que ver? Muchísimo tiene que ver Para el código civil Madre es el que pare el hijo Primer problema No, y quien cumple ese rol Por eso no hay vientre subrogado Esa es otra discusión ¿Por qué? Porque madre es el que pare el hijo Y con el nuevo Con la nueva reforma de Mila Y que nadie miró Hay un tema ahí también Que dice que es desde la concepción Desde la concepción Corre Podría generar un problema Con la despenalización del aborto Pero digo Volviendo al Yo digo Acá se condenó Él dijo Este hombre se cree Que porque es abuelo Se va a zafar Este dijo Se mandó una cagada Dijo Pepe Ochoa Yo con respecto a su relación Nunca se le dijo No, no saques todo el contexto Mauricio Porque si no Entonces vos Tomás palabras Y decís cualquier cosa Pero no Pará, pará Me parece importante Despejar Acá no hay ni culpable Ni no culpable Acá hay una mujer Pidiendo saber Si Gareca es su padre O no Y bueno Y que tiene una sola forma De saberlo Y con el examen Que se presente Gareca Exacto Si Gareca no es el padre Si Gareca no es el padre Y si hay una víctima Son esos los hijos Ni los padres Ni la madre Ni nada Si él dice Yo no soy Haceto un comunicado Manda a todos los abogados A escribir comunicados Saca, trata O sea, destrata Mari Policia Bajo ningún punto de vista Él habla de un ataque mediático Y él está tomando una decisión Que se va a terminar Mediatizando ¿Qué tanto le cuesta Si ya pasó una vez Sentarse con la pobre Bueno, evidentemente Entiendo que no es una situación Pasa infamiliar Cuando Mari escuchó La forma en que reaccionó Ahora Que se conoció esto públicamente ¿Qué le comentó? ¿Qué le pasó? ¿Usted pudo hablar con eso? Y sentimientos encontrados Tiene Mari Porque por un lado Está contenta Por la decisión De la justicia argentina En este caso El jugo 102 Y por otro lado Triste Porque en el cuerpo El escrito Hay muchas cosas Que a ella le afectan Profundamente ¿Cómo qué? Porque la trata Mentirosa ¿Cómo qué? Básicamente Que la trata Que esto es algo inventado Armado Que es para atacarlo Mediáticamente Mari lo que quiere En lo más profundo De su ser Es conocer su realidad biológica Claro Perdón Las palabras son importantes Es conocer Sigareca es su progenitor Exacto No hablemos más de padre Por favor Y hay la diferencia Semántica Absolutamente importante Una cosa es Quien como bien decía Franco Te cría Te da amor Te respalda Es el día a día Y otra cosa es La persona que te dio el gen Digamos Exacto El progenitor Y de ahí viene justamente Lo que no quita Por supuesto Que una vez Que se compruebe Que ella es la hija Tenga derecho Por supuesto A un virus Y pueda reivindicarse Y pueda tener una oportunidad Y pueda reivindicarse Y hasta pedir el apellido Me imagino Yo no sé si lo pondría En una vereda tan opuesta Porque si mañana da 99,9 Quizás estamos hablando De otra cosa Entonces digo Porque accede a la herencia Acá no hay que Acá no hay que Demonizar a las partes Esta es una situación Privada Es una situación Dolorosa Dolorosa Privada Donde el paso del tiempo Conspira Pero nadie es culpable acá No, no, no Nadie es culpable Por eso digo Gareca a lo mejor Tiene que procesar Esta situación Y en algún momento La justicia Lo va a compeler A llegar a un ADN No, pero ahora pasó eso Mariano Aparte Estamos hablando de una causa Pero digo Que lleva tres años ¿Cuánto tiempo lo va a procesar? Pero en algún momento Le van a fijar una condenación Combinatoria pecuniaria Y va a tener que ir O no Es lo que estoy preguntando Puede ser que nunca tenga que ir Puede ser que ella nunca Sos el padre Sos el padre Ese es el final ¿Por qué? Porque en el derecho civil Aclarémoslo a esto En el derecho civil Vos sabés muy bien Que sos profe El que calla Otorga Otorga No en el derecho Como en el derecho penal No Pero en el derecho civil El que calla otorga Mariano Acá hay un tema importante Que surgió de esta charla Que muy bien nos acercó José recién El doctor Moreira Acá el que resolvió El primer intríngulo Fue Milton Milton Se contacta con la chica Va y le dice al padre Y a la madre Miren Apareció esta chica Que dice que sos el padre Hacé el ADN Pero estás hablando de Fiorella Esta es la primera Milton Ahora La primera hija A la que sí reconoció Ahora Mari podría hacerse Si Milton pone el brazo Puede hacer La prueba del ADN Con Milton Bueno de hecho O dos Con Fiorella Llama a Fiorella Dice Fiorella Pon el brazo Y puede probar Eso no pasó En el caso de Eugenia La Provítola Una chica que decía Que era hija de Maradona Con Maradona Ya fallecido por supuesto Y tengo entendido Que alguno de los hijos De Maradona No me acuerdo quién O de las hijas Puso para hacerse el ADN Y dio negativo Claro Una supuesta hija de Maradona Que finalmente no lo era Porque el ADN Y dio negativo Dentro de ese 30% Que mencionaba el doctor No 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 Mariana Esto no es Alguien que dice Que es y no es Esto es una pareja De padres Que entran con el bebé Vienen del sanatorio O sea que el padre Sospecha que no es de O le dice Che Probemos a ver También la mujer Puede decir Mirá tuve Yo también creo Mujeres que le dicen Al marido Mirá mientras tanto Tuve una vista colorida Y el hijo puede no ser tuyo Pero entran los dos de la mano Con un globo que dice Feliz Natividad Y se van separados Eso pasa Ahora ¿Quién fue la que generó eso? Es la verdad O sea la mujer siempre sabe Quién es el padre No se equivoca No 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 El padre Bueno puede no saberlo Puede crear una relación Con dos personas Claro Es creer Es la monogamia de la mujer Per se Estás loco O sea no La mujer puede tener Muchas relaciones sexuales Todo el tiempo Y no tener para nada Claro De quién es ese hijo Pero no entendés Franco Le dijo a este hombre Sí Que era el papá Y el hombre cree Porque tuvo relaciones Y dice Si ella me dice No tiene otra forma Esa mentira decís vos Claro Esa es la que el 20% De cada 10 que se presentan 7 7 son hijos Y 3 no En este caso sería Hay 3 padres Que son Ustedes las llamarían Crudamente víctimas Pero son 3 hombres Que creyeron que tenían un hijo Y no lo tenían En ese caso sería Es la situación de este señor Sanz El padre Sande Claro Que se presenta Y le dio negativo Entiendo Ahora ella se sigue llamando Sande Qué buena pregunta De la fecha sí Pero y como si el padre Ya se demostró que Sande No es el padre Inició el proceso De desafiliación En la República Oriental De Uruguay Y bueno Pero perdón Pero qué apellido lleva En este caso Sande Delgado Tiene la fecha La fecha de su mamá Del padre No biológico De la madre Pero porque Mari Desea no ser más hija Del señor Que lamentablemente Se quitó la vida No, no se quitó No, no se quitó Murió, murió, murió Murió pero se enfermó Se enfermó mucho Después de esta situación Ah, Sande se murió Por culpa Sande se murió Por culpa de esta situación Y empeoró Empeoró a partir ¿No? De... Mucha depresión Claro Fue un simbolazo tremendo Una víctima Como dijiste Claro Claro que sí Por eso es muy fuerte Para Mari Dar el puntapié inicial En la Argentina Le pregunto ¿Qué relación O si existe algún diálogo Con los abogados De Gareca? No sé si Se puede decir ¿Quién es el abogado? ¿Hay un diálogo Entre ustedes? En la presentación De la banda Hay un colega Un profesional De apellido Cupilo Cupilo Sí Y en su momento Hemos tenido extra Judicialmente diálogos Pero nunca se pudo ¿Y qué les dijo ahí? ¿Que se iba a presentar? No, nunca se pudo avanzar En nada Doctor y con el resto Hubo buena voluntad Pero por parte del profesional Por una cuestión Entiendo ética profesional Pero nunca 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 se avanzó Imagino que Mari debe conocer Por supuesto Es público Y notorio Esta situación previa ¿No? De hace 10 años 2013 Ella en algún momento Intentó contactar con Fiorella Intentó contactar con El resto de los hijos Este... Entiendo con Milton Con Milton Sí, pero... Seguir el mismo camino Que hizo Fiorella Que había hecho Fiorella Claro Pero aparentemente Tampoco tuvo respuestas Ahí cambió Positivas La relación con la mamá De esta joven Es muy paralela A la conformación familiar Formal de Gareca Sí A diferencia de la otra muchacha Que apareció Es como que se superpusieron Los bingos Aparentemente En la otra no En la reconocida no ¿Cuántos años tiene Fiorella? 30 en el momento En el momento que Gareca O sea que es posterior Claro Exato Ahora, ¿qué tendrá Mari? ¿O qué no tendrá Mari? Para que le den un trato Tan distinto A mí me parece Que el hecho De que Fiorella Ya ha ido a través del hijo Y que el hijo Le dijera a su papá Papá Mira esta situación Me gustaría Capaz que el mismo hijo Le expresó las ganas De que se hiciera la prueba De haber ayudado Pero procesar Una historia Y no la otra En todo caso Bueno, uno podría decir Bueno, es digerible Situación muy difícil Para un esquema De masculinidad Sí Y es muchísimo más complicado